Ya estamos de vuelta con Vallenato Vallenato Inversión Merengue DJ Jason La diferencia Desde Tucupita Volcán Tarántula Display Tarántula Display Porque tienes que decirte yo Fui quien arruinó tu vida amor Para que te hagas sentida Siempre me entregué mi vida amor Y tu solo me diste el dolor Así es la vida Quiero multiplicar tu palma Y siento que yo te fallé Vamos a estar pensando en matar Sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que dedicó tu amor Y cambiaste tu pasión Sin brazo a una luna Si te di lo mejor Te entregue mi pasión Que alcanza la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste En mi camino Un laberinto Es muy triste Es muy triste Y a mí la voz Todo lo que me recuerda Daniel, Felipe Velasco La esperanza La esperanza Mi papá Yo vivía para darte amor Y soñaba por ser tu ilusión Cual que me dejaste herida Y edifico Y olvidar tu amor Fue tan lindo Sentir tu calor Solo fingirás Y puedes decir lo que quieras El mundo sabe que te amé Y que seguirá mis sueños Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor En tu salud No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Solo hay que estar aquí Y me hace el otro Beso que estás feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste En mi camino Una verita Es muy triste Ya que te siento Ya que te siento Que estoy buena Y solo conmigo En mi camino Soy en mi vida Adiós amor Adiós amor Conmigo Conmigo Que me hace sentir Que me hace sentir Tengo que decir Tengo que decirlo Para desahogarme Y no hay yo Como empezar Me da miedo Tú me hace sentir Tú me hace sentir Tú me gustas tanto Siempre adelante Quisiera ver tu actitud Cuando escuches Mis palabras de amor Y adivinar Y adivinar Y adivinar Lo que piensas de esto Si existe alguien Tu vida No, no Porque pienso Y creo que en ese lugar Es donde debo estar yo Solo faltan tus palabras Confirmando Que tengo la razón Para que me haces Este hombre orgulloso Al contar con tu amor Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime que piensas Dime que hago Me prometas Que no vas a cambiar Por haberte Dijo mi verdad No sé si sea tarde Para empezar Algo rey Entre los dos Gracias Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime que piensas Dime que hago Tú me gustas tanto Tú me vuelves loco Estoy enamorado Dime que piensas Dime que hago Tú me gustas tanto Memes Mix Tu página minitequera Producciones Anology Professional El Imperio Rumbar De Venezuela Hoy que mi mundo es diferente En ti no puedes vivirlo En ti no puedes vivirlo No cambies Tu dirección Sigue caminando lentamente Tú elegiste tu camino No vuelvas No vuelvas No vuelvas Por mi amor A llorarme A llorarme pero yo A llorarme pero yo A llorarme cuando me hubiera A llorarme pero yo A llorarme pero yo A llorarme pero yo Y también Alejandro Girona y los hermanos de Trabajo, mis amigos María Claudia y María Alejandra López ¡Qué, qué, 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 qué Trabajo, ¿qué, qué, 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 qué Pablo Apecónio de este sector Recuerdo que cuando te rogaba que me dieras tu cariño No te importaba mi corazón Me tocaba encerrarme y llorar escondido de mis amigos Y hoy vuelve por mi amor Me duele ver que tú hayas venido por mi cariño Y ya no puede ser Recuerda que no soy ese niño que te lloraba solo por tu querer Yo en tu nombre me volví, vienes a mí A implorarme perdón Tú eras todo para mí Ya soy feliz, tengo otro amor Tú eras todo para mí Ya soy feliz, tengo otro amor Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino A tu destino Síguelo mujer Yo no quiero ser tu amigo Ni tu amor Ni tu amor escondido Sigue tu amor Sigue tu camino A tu destino Síguelo mujer Sigue tu amor Sigue tu amor Sigue tu amor Jason Así mismo Así mismo Así mismo Cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amable a mi natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Aunque en la mañana te alejes de mí Música No quiero ver tu rostro lleno de tristeza Ni lágrimas mirar que corran por tu piel Solo quiero una noche llena de ternura Que me ame estar amarte olvidando el ayer Aunque te marches lejos de seguir andando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Aunque te marches lejos de seguir andando No hay nada en este mundo que me haga cambiar Tus besos, tus caricias yo quedo anhelando Suspirando profundo porque ya no estás Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándome Serás para ti y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándome Serás para ti y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome, yo abrazándome Tú abrazándome, yo abrazándome Serás para mí y yo para ti Aunque la mañana te alejes de mí Una sola noche Tarántula Display Suave y risa que te vas por la mañana Ve y le dices que sin ella no soy nada Ve y le dices que en las noches ya no duermo Que me ahogo en este mar de sentimientos Ve y le dices que no lloro más Que no queda ni una lágrima Que ya todas las he derramado por su adiós Sepultó mi risa su partida Y ahora todo es diferente Que ya no tengo un motivo para vivir Dile que en las noches ya no duermo Dile que me muero Cada vez que respiro y no está Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Ve y le dices que regresé Que me duele su partida Que si no regresa no puedo vivir Yo me vuelvo Música Gracias por ver el video. Su ofrendido me quedé al ver en sus ojos, la seguridad de ir sin mí en la vida. Yo que nunca pensé que podría amar tanto, hasta perder la razón por su partida. No tiene sentido ya mi vida, hasta hablándome del solo, todos dicen que estoy loco por su amor. Sepultó mi risa, su partida, que ahora todo es diferente, que ya no tengo un motivo para vivir. Dile que en las noches ya no duermo. Dile que me muero cada vez que respiro y no está. Dile dices que regresé, que me duele su partida, que si no regresa no puedo vivir. Dile dices que regresé, que me duele su partida, que si no regresa no puedo vivir. Dile dices que regresé, que me duele su partida, que si no regresa pronto yo me muero. Dile dices que regresé, que me duele su partida, que si no regresa no puedo vivir. Dile dices que regresa no puedo vivir. Dile dices que regresa no puedo vivir. ¡Gracias! 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 Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por ti pasaba un día sin recordarse Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro vez me entregaste Un día que me lo quedé en ti guardabas Tus credenciales dan foto y tus cartas Y si es capaz de hablar que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay baby Si no es así, ay baby Y si es así, ay baby amor Si no es así, ay baby Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así, ay baby Si no es así, ay baby Y 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 si no es así, ay baby Yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido Y si no es así, ay baby Y si no es así, ay baby De los pies Tenésся, ay baby Y si, ay baby Y si no es así, ay baby Y si no es así, ay baby Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo, dime que te he hecho sentir sola Y si es así, mi baby, si no es así, ven también Y si es así, ay baby amor, si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo Dime que te he hecho sentir sola Y si es así, mi baby, si no es así, ven también Y si es así, ay baby amor, si no es así, ven también Y si es así, ven también Somos un estilo original, somos un estilo propio Tarántula, display DJ Jason, la diferencia Después de tanto amor que yo le daba Se fue tan lejos, tan lejos, tan lejos Y no la pude alcanzar Yo no puedo creer que al haberla querido De que tu nuevo amor ni le traiga al olvido Y no me quiera ver más Y no me quiera ver más Vente Si te quieres ir, pues vente Que yo voy a esperar a que llegue otro amor Quizás no como el tuyo, quizás no como el tuyo O tal vez sea mejor Que revivirá mi vida Si es que ya tú en mi alma no puedes estar Si es que ya tú en mis sueños no puedes gozar Vente, no hay más balada Pero yo sé que el tiempo te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo sé que le dirás que me quisiste Y me olvidaste sin pensar en mi vida Yo solamente puedo decirte, mujer Adiós y que te vaya muy bien Que yo voy a buscar otro camino Diferente y nuestro amor termina Ay, si me conoces, besada Que no te olvidaré Jamás y al conocerte bien Yo sé que Que no te olvidarás, mujer Ay, si me conoces, besada Que no te olvidaré Jamás y al conocerte bien Yo sé que Que no te olvidarás, mujer Después que me juró Amor eterno Me dejo solo, tan solo, tan solo Como una pena la verdad Ay, yo no podré olvidar Esas tardes de besos Y no podré entenderte Después de querernos Sin despedirte te vas Vente Si te quieres ir Pues vete Que yo me quedaré aquí en el mismo lugar Esperando a que venga otro con tu unidad Para ser feliz de nuevo Si es que para mi vida no había comprensión Si no pude saciarte en un reto de amor Vente Que yo me quedo Pero sé que te va a preguntar el amor Por mí yo sé que tú me dirás Al fin que yo te amé Y tú me olvidaste Me olvidaste por carritos tuyos Tú no podrás llegarle ni al tiempo ni a Dios Que tú también me diste tu amor Y aunque lo llegues yo sé que me quieres Y por eso lo olvido Solo es justo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Edison Edison Soy un vagabundo Dijeron Pa' que me disparas Que no puedo vencerte nada Él no quiere nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabría nadar Y solo da un vagabundo Poder continuar Pidiendo salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes se me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabría nadar Y solo da un vagabundo pude continuar Pidiendo salvavidas Que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Comandante, conmigo y su amor Rosana Maracan Los amigos de la Almanía Los amigos de la Almanía La vida gira y tiene cambios Que uno no esperaba En otra escena te he encontrado Y hoy es distinto Ahora si miras de frente Ahora si quieres hablarme Y si no hablo que te equivocaste Yo no quiero escucharte Vete Y dile a quien te acoso o quien hacía porque interrumpió La dicha de este vago La dicha de este vago que creyé en amor Ellos no se imaginan lo que yo te amé Ellos no se imaginan lo que te adoré Y diles que en mi mente no existe rencor Que gracias al destino encontré otro amor El que cambia mi suerte sin ver condición Nunca tuve fortuna, solo mi noblesa Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo no preguntarán no pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo no preguntarán no pude continuar Pidiendo salvavidas que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón El conocerte ha alterado todos mis sentidos Siento de nuevo un palpitar Que despierta que despierta nuevamente los suspiros Y los deseos y los deseos de comenzar el gran romance ¡Suscríbete! Con la bella dama que ha venido a darle ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!